Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver los límites al infinito. Bueno, antes de pasar a este tema quiero recordarles que tengo una tienda en línea llamada GeekPiPro que la encuentran así en Instagram y también en internet como www.geekpipro.com donde van a poder encontrar chistes nerds y productos como este que tenemos aquí y muchas cosas que estoy segura que les van a interesar y pues nada, con cada compra de sus productos ayudan a que el contenido de pasos por ingeniería siga siendo gratuito así que les invito a darse una vuelta por ahí. Muchísimas gracias y comencemos con el video. Límites al infinito. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo porque en los videos anteriores vimos los límites infinitos que es cuando tenemos asíntotas verticales como fueron estos dos casos y también en este ejemplo en general. Cuando tenemos límites con resultado infinito es porque aparecen estas asíntotas verticales pero ¿qué pasa cuando buscamos los límites al infinito? Pues aquí se caracteriza por tener asíntotas horizontales que son estas líneas a las cuales tienden las funciones pero sin llegar a ellas. En otras palabras, cuando tenemos este tipo de límites infinitos vistos en los videos anteriores es cuando la función tiende al infinito y cuando tenemos este caso es cuando la variable tiende al infinito no cuando la función. ¿Cuál variable? La variable x. En el video anterior de límites infinitos vimos que pasa con el límite de una función cuando f tiene al menos una asíntota vertical y por tanto el límite cuando x tiende a ese punto de interés a donde se encuentra la asíntota vertical pues la función toma valores cada vez más grandes o más pequeños con el infinito negativo. Y aquí en este video veremos el segundo caso con la aparición de las asíntotas horizontales. Veamos lo siguiente. Sea una función definida en un intervalo desde a hasta el infinito entonces tenemos lo siguiente el límite cuando x tiende al infinito de esa función f es equivalente a l que sería el valor de la asíntota. Los valores de f se pueden aproximar a l tanto como se quiera eligiendo un valor de x suficientemente grande. Siempre recordando que el infinito no representa un número sino una tendencia en este caso una tendencia a más grande el menos infinito tampoco representa un número sino una tendencia a más pequeño. Algunos ejemplos de estos límites al infinito con este comportamiento serían los siguientes en este caso tenemos el eje de las x y el eje de las y. Nuestra asíntota se encuentra en rojo y nuestra función en azul. Nuestra función f tiene este comportamiento entonces vemos que nos aproximamos al valor de l. ¿Qué tanto nos queremos aproximar a ese valor de l? Bueno, pues para aproximarnos más tenemos que tomar valores de x cada vez más grandes por lo tanto se dice que el límite cuando x tiende al infinito a valores de x cada vez más y más grandes de nuestra función f va a ser equivalente a ese valor de l. Otro comportamiento que podría tener una función es semejante a esto. Nuevamente tenemos el eje de las x y el eje de las y y ahora tenemos este valor de l al cual vemos que nuestra función en azul tiende entonces aplicaría lo mismo el límite cuando x cada vez más grande el valor de nuestra función es decir el valor de y tiende a l. Y por último otro ejemplo podría ser este un eje de las x un eje de las y y un valor al que tiende que es l. Nos podemos acercar cada vez más a este valor de l si el valor de x es cada vez más grande. Ahora vamos a ver el menos infinito. Sea una función definida en el intervalo de menos infinito hasta a, entonces tendríamos lo siguiente, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función f va a ser equivalente a l. Los valores de f se pueden aproximar a l tanto como se quiera eligiendo a valores de x suficientemente pequeñas. Siempre nuevamente recordando que menos infinito no es un número, no representa ningún número, sino una tendencia a un valor cada vez más pequeño. Algunos ejemplos de este caso sería lo siguiente, tenemos nuestra asíntota vertical, nuestro eje x y nuestro eje y. Nuestra función es esta en azul cuando tomamos valores de x cada vez más pequeños, nos aproximamos a este valor l, por lo tanto esto define su límite. Otro ejemplo parecido a este pero en negativo sería el siguiente, tenemos ahora esta función que se hace cada vez más cercana a l, que sería este valor, cuando los valores de x se hacen cada vez más pequeños. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito es equivalente a ese valor de l. Y por último tendríamos este ejemplo, nuestro eje de las x y nuestro eje de las y, nuestra función en azul y el valor de esta asíntota l. Nuestra función se acerca al valor de l y si nos queremos acercar cada vez más a l, pues debemos tomar valores de x cada vez más pequeños. Y esta es la forma de entender los límites al infinito con asíntotas horizontales y los límites infinitos con asíntotas verticales. Continúen viendo los siguientes videos porque vamos a ver ejercicios y más de cálculo diferencial. Espero les haya gustado y servido mucho este video, si fue así no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!